Bien, adelante. Amado, yo tengo que esperar el cuadro de bachatero. Antes de iniciar. Muchísimas gracias, Amado Carolina Francis, por la oportunidad de compartir el tema que traigo para ustedes, para todos los amigos televidentes en este día. Decirles que nosotros como partido tenemos una ideología social, una ideología cristiana y que no nos podemos quedar de brazos cruzados ante lo que está pasando. No es una competencia con el Estado, de ninguna manera. Con el Estado no se puede competir. Pero sí, como la hormiguita, como la abeja, uniendo entre todos, se pueden hacer muchas cosas. Y es bueno recordar algunos casos de hospitales que se dan en el país. Vimos a la enfermera pidiendo materiales, insumos médicos para ella protegerse, que tienen ella misma que ayudarla. Vimos al Vinicio Calventi, un hospital de mucha importancia, prácticamente que da asco. Y así hay un sinnúmero de hospitales que no tienen las condiciones para brindar el servicio que se merece a la población. Pero traigo una foto del hospital de Mao para recordarle algo a mucha gente que se le olvida en las cosas. ¿A dónde ha ido a parar tantas inversiones? Y quiero que me pongan en la foto del hospital de Mao. Y lo hago para que choquemos la realidad de nosotros. Todos los hospitales regionales del país, ante esta pandemia, es una medida muy inteligente poder dotarlo de hospitales temporales para que puedan servir de desahogo a las atenciones que pueden dar los hospitales regionales. y es una pena que aquí en San Francisco de Mao porís no se permitiera instalar un hospital temporal que pudiera servir de desahogo al hospital San Vicente de Mao. Todos sabemos las limitaciones que tiene y los años que tiene dando servicio y cómo los médicos, las enfermeras y todo el personal que labora ahí se esfuerza en dar un buen servicio. Luego, yo quiero que producción me ponga el hospital, hospital temporal que fue entregado en la vega el sábado. Ese hospital que tanto se ha criticado, que tanto se ha hablado, que es una carpa, que es esto, que es aquello, que no tiene aire acondicionado, que no son 120 camas, que son 40, que son 30, que son 50, en fin. Bueno, ese hospital temporal sea 40 camas, 30 camas, hasta una cama que pueda ayudar a salvar un ser humano, vale la pena hacer. Y ahí está, con las camas automáticas, camas movibles, con todo el confort posible. Si hay que instalarle aire acondicionado, movibles, también se le va a instalar, las condiciones del trópico son totalmente diferentes a las condiciones del norte, de Norteamérica o los países fríos. Y si hay que adaptarlo, se adapta, pero lo importante es el esfuerzo, la dedicación, el interés de ayudar. Muchos empresarios se han unido a esto, muchos empresarios han dado su granito de arena para que esto sea posible. Y ojalá en el breve tiempo posible en lo demás hospitales regionales se puedan instalar. Y que esta iniciativa también el gobierno la pueda multiplicar a todas las provincias del país. Porque, señores, no sabemos hasta dónde vamos a llegar todavía. Hemos estado hablando de picos a finales de este mes, que una curva más o menos estacionaria la podamos alcanzar al final de mayo, pero no sabemos. Entonces, así como nos atrasamos un mes y medio, tenemos que prepararnos y hacer la cosa, aunque estemos atrasados, por favor, hacerla. El ministro dijo que el hospital siglo XXI iba a pasar a la administración, a la dirección del Ministerio de Salud Pública para poder dar ese sosiego, ¿verdad?, de atención a los pacientes enfermos de COVID. Simplemente no ha sido así. todavía las instalaciones de Guisa no están preparadas, entregadas. Entonces, mientras tanto, la población de San Francisco de Macorís sigue esperando. Siguen pacientes en la casa, siguen pacientes también padeciendo o faltándoles las atenciones necesarias. y siendo San Francisco de Macorís el epicentro, creo que nosotros como ciudadanos necesitamos un mayor respeto y una mayor atención. También quiero presentarle la ambulancia que fue entregada ayer en Santo Domingo a la Alcaldía Municipal. Una ambulancia equipada con todo. Esa ambulancia no tiene que envidiarle a ninguna otra moderna. Tiene todo lo que se necesita para atender dignamente a un paciente. Y no es para usarlo exclusivamente la Alcaldía. No, eso es para usarlo para el pueblo. Hay pacientes que no tienen recursos ni siquiera para un ataúd, mucho menos para trasladar a un familiar de un lugar a otro. Y esto, bueno, pues, serviría por lo menos que cuando se muera alguien por lo menos se pueda conseguir en qué transportar. Ya esa ambulancia fue entregada y nuevamente le digo, esto es uniendo esfuerzo entre empresarios nacionales e internacionales, entre allegados, entre familiares y la iniciativa de Luis Abinader. Pero no es con la intención de hacer competencia con el oficialismo. Eso es imposible. Es simplemente una forma de ayudar y de colaborar. Lo otro que quiero compartir con ustedes es el pronunciamiento del mismo ministro de Salud Pública cuando él admite que no han comprado pruebas, que no han adquirido pruebas rápidas. Yo quiero que me pasen ese audio del ministro de Salud Pública a un mes y medio de esta pandemia. ¿Cuál es la situación donde él admite que no han comprado pruebas rápidas? Por favor, ministro. La prueba, ministro, no me ha respondido a lo de las pruebas. ¿Está trabajando con donaciones o ya han adquirido pruebas? Ya han adquirido pruebas. Hemos recibido donaciones hasta ahora. Se han hecho, como usted dijo, una solicitud que nadie la pudo suplir y eso nos llevó lógicamente a un proceso también de regulación que ya ha concluido. también hemos visto una escalación rápida en medidas de distancia como cerrar las escuelas, pero no hemos visto una escalación en la prueba de la isolación y el contacto que es la vuelta. En el año y medio todavía nuestro Ministerio de Salud Pública no ha adquirido pruebas rápidas. Eso no hay forma de tolerarlo, no hay forma de entenderlo, no hay forma de que usted pueda quedarse tranquilo y pensar que aquí se están haciendo las cosas bien hechas. Así también los demás suministros. No le toca a ningún ciudadano independiente, llámese Luis Abinader, llámese cualquiera otro, suministrar los utensilios y los insumos de los hospitales. Eso es una responsabilidad del Estado. Y el estar así como se han encontrado en esta situación es una muestra más de la falsedad que no han estado vendiendo y de la situación real que vive nuestro pueblo. Una pandemia que ha puesto en vilo a la humanidad y aquí en el país, igual que en otras partes del mundo, ha puesto en riesgo la economía, ha puesto en riesgo los principales pilares de generación de recursos en nuestra nación. Remesas, turismo y la industria que nosotros tenemos como país. Simplemente, simplemente a medidas que se han tomado, no son como con buenas intenciones para resolver el problema o para hacerle una frente al problema de una manera eficiente. Le voy a poner un ejemplo. Un campito, un pueblecito pequeño como Pimentel, ya van 11 muertos. Pimentel puede ser un barrio cualquiera de San Francisco de Macorís. Y yo quiero que me digan en qué barrio de San Francisco de Macorís se han muerto 11 personas del COVID. Yo quiero que me lo digan. Aquí tenemos 138 barrios, incluyendo urbanizaciones residenciales. Tal vez llegamos a 150 y pico de sectores. Si se da la tasa que se está dando en Pimentel, nosotros ya estaríamos aquí hablando, aquí en San Francisco de Macorís, de cerca de 1.400 muertos exclusivamente en San Francisco. Para que usted tenga una idea de lo que está pasando ahí. Hermanas Mirabal van 11 muertos. Y no se ha declarado nada para las hermanas Mirabal tampoco. Entonces, hay como una intención malsana que yo no quisiera pensar que se atreverían a llegar tan lejos, aún sabiendo lo que hay que hacer y no hacerlo. Buscando y arriesgándose a pescar en ríos revueltos. Yo no quisiera llegar tan lejos y tener que pensar así. Lo que sí, lo que sí da vergüenza es la realidad que nosotros estamos viviendo como nación y como país. Y ya es tiempo de que nosotros exijamos de una manera educada pero firme que el gobierno central haga frente a esto. Que no se justifique porque no hay aquí pruebas rápidas. Y quiero presentarle, por último ya, las pruebas que fueron adquiridas por el PRM ayer. Ya a partir de mañana van a estar disponibles la primera partida de las pruebas rápidas. Donde el doctor Mario Lama, encargado de este Departamento de Salud, explica cómo se van a usar y en qué consisten las pruebas rápidas. Ya a partir de mañana estas pruebas estarán disponibles. El Ministerio de Salud Pública determinará el protocolo que todavía no responde, que todavía no se ha reunido con el Departamento de Salud de nosotros. Y ojalá que se dejen ayudar. La única manera de enfrentar esta pandemia como nación es uniendo todos los sectores de la sociedad para que participe. La comunidad con disciplina y la sociedad de empresarios, de comerciantes, de científicos, aportando su conocimiento o sus recursos o sus medidas para que esto pueda ser posible. Y eso es lo que nosotros necesitamos y hacemos este llamado. Que toda la sociedad se una, pero que sea el primero, el gobierno, que se deje de estar haciendo politiquería barata y se una. Y busque la unión de todos los demás sectores que están dispuestos a colaborar, que estamos dispuestos a ayudar para enfrentar esta maldita pandemia.